Avenida Libertador y Ramos Mejía. Libertador, esquina caos. Hoy por hoy, el cruce más conflictivo de Buenos Aires. Todo matizado con esta música funcional. Los colectivos zigzaguean entre obras. Los peatones también, como esta mujer que cruza por cualquier lado y queda atrapada en el tránsito. En auto, quedamos perdidos y tuvimos que retomar por más de 20 cuadras. La senda peatonal está lejos de la esquina. Consecuencia, un 30% no la usa. ¿Por qué cruzas por acá y no por allá, por la senda peatonal? Porque me quedo más lejos. A pesar de que la senda peatonal está más para allá, muchos esperan en este obrador para poder cruzar. Por eso la gente de tránsito les pide que vayan hacia la senda peatonal como corresponde. Muchos igual, ni siquiera le hacen caso y cruzan de todas formas por aquí. Le quedó la senda peatonal para allá. Confunde la obra. No me importa para nada. Las obras mejorarán la circulación. La senda peatonal estará más cerca de la esquina. Y una dárcena permitirá cruzar en dos etapas. La experiencia de retiro tampoco es fácil para los automovilistas. Si querés ir hacia las terminales, tanto de ómnibus como la de buques, sí o sí tenés que tomar esta flecha, que está a la derecha y es para doblar a la izquierda. Si no estás muy ubicado en la zona, un error muy común es doblar aquí a la izquierda como yendo hacia la terminal. Bueno, error. Hay que dar una vuelta larga a la plaza y empezar todo de vuelta. Mira, bueno, acá se ve claramente cómo ingresó a esta dársena en forma indebida la camioneta que tenemos adelante. Vamos a hacer el segundo intento de llegar a la terminal de ómnibus en auto, lo cual no es misión sencilla. Recién veíamos una camioneta que se cruzaba de carril. Es que si te pasás de esta flechita, la vuelta que hay que dar para retomar hacia Plaza Retiro es enorme. A las obras viales se suman las del sub. Los colectiveros esperan pronto ver la nueva cara de retiro para no perder tanto tiempo en el lugar. Mayormente es un centro de quilombo donde hay mucho tránsito, pasajeros, camiones. Creo que están mal sincronizados los semáforos y después, obviamente, hay obras que no ayudan mucho, digamos.